Música Señoras y señores Y al igual que ha sido esta eliminatoria El campeón le dedica la lucha a Gustavo Adolfo Infante Lucharán A vencer o morir Por el Rey de Reyes Presentamos en las cuatro esquinas Al campeón, al internacional, al superorgullosamente Jarocho Al ídolo Octavón ¡Gol! Y junto a él El ídolo de las multitudes Viviendo su mejor año Ídolo de Monterrey, Nuevo León Con ustedes ¡Latin López! A los otros ya los conocen Señoras y señores Permítanme decirles Que todo el mundo quiere darle el aplauso Al joven Que debutó Aquel 22 de enero de 1990 Con ustedes 120 mil watts de violencia ¡Electro! ¡Shot! Y un hombre que es campeón del bombeo de hierro Y que se llama Cibernético Bueno comienza esta batalla final Rey de Reyes Rápidamente una repasada Octavón le pasó sobre Alebrij El solitario Espectro Junior Cibernético le ganó Máscara Sagrada Dos caras de abismo negro Latin Lover Le dijo Chao, chao Nicolás A Oscar Sevilla De Panther y el Apache Y Electro Shock Dejó en el camino A Pentagón Lodiamor Junior Y Canec Estos son los antecedentes Así llegaron a esta gran final A esta gran final Que usted ve a través Y vive a través De Televisa Deportes La unidad número 3 A cargo del ingeniero Samuel Ramírez Don Raúl Villarreal El jefe de jefes En la producción Y dirección general Oigan Es un privilegio Señoras y señores Estar en este toreo De cuatro caminos Bueno pues Vámonos a la batalla Dos Vipers en la escena Y dos técnicos Esta es la patada Del cabrito Que tantas victorias Le ha dado A Latin Lover No hay rudos No, no hay rudos No le hagas al Canela Si te quieras ir No, no, no Aquí estamos Bueno aquí tomando Las cosas con calma Latin Lover Cuidado Que no se vaya Con el canto De las sirenas Él ya tiene Mucha experiencia Y al decir esto Es por cibernético Porque él va a tratar De bailar la manzanilla Nunca va a dar la cara Se va a andar escondiendo Ese es el trabajo De los Vipers siempre Y la calidad Así la plasma Latin Lover Mucha fortaleza De cibernético Tres veces Se estrella en el cemento En esta ocasión De cibernético Venga Jálele Uno, dos, tres, cuatro Y te dice Latin Lover Ponte a luchar No estoy tuyido Te dice Latin Lover Por cierto que cibernético Empezó su carrera aquí Por allá del 1934 Venga cibernético Sus maestros Carlos Lagarde Y Ray Mendoza Venga cibernético Venga, venga, venga Con ustedes estamos Ahora octagonia Electro Justamente en este Cuadrilátero Donde únicamente Saldrá un ganador En este torneo ¿Cuál puede ser? Hay más posibilidades De parte de los Vipers Y esto lo digo Porque hay dos Vipers Sobre dos técnicos Por esa razón Hay más posibilidades Aunque también hay Otros dos técnicos Allá, pero digo Finalmente mis favoritos Son los Vipers Chulada de octagón Chulada de ejecución Caminando sobre ¡Ay! Ay, ya cayó basura por aquí ¡Qué bien bajan Electro La próxima semana Aquí en Televisa Deportes Campeonato Nacional Atómico Vipers Vatos Locos Además Kickboxing contra AAA Y el adiós al perro Aguayo No lo vive Próxima semana Aquí en Televisa Deporte Prepárese para la acción Para las mejores jugadas Para los mejores momentos del fútbol Galavision y Western Union Se unen para traerles El más completo resumen semanal De todo lo que acontece En el fútbol mundial Entrevistas Reportajes Y los mejores goles Western Union Fútbol Mundial Desde esta noche Desde esta noche En nuevo horario A las 8.30 7.30 Centro Después de Lucha Lunes Solo por Galavision Cada semana Galavision te trae La jugada Una hora Con todos los goles Los equipos Y más de los mejores momentos En el ámbito deportivo Esta noche A las 9.8 Centro Y solo por Galavision Señora Si quieres retratos Realmente profesionales En el estudio fotográfico Sears La están esperando Con esta gran oferta Blues Venga a Sears Y elige entre los nuevos Y exclusivos fondos De Blues Clues Además Obtenga sus retratos de Pascua Por solo 5.95 la hoja Y recibirá gratis El libro Blues Big Treasure Hunt Obtinga sus retratos de Pascua Con fondos de Blues Clues Por solo 5.95 la hoja Por eso En el estudio fotográfico Sears Siempre sale sonriendo Viví Siempre viví Y he sido así Mi vida será Jamás Me arrepentí Y fui feliz A mi manera Yo siempre Quise más Un poco más Y como fuera Y si Me equivoqué Fue mi manera A tu manera Simplemente sabe mejor Las grandes estrellas Estarán con Kiki Desde Hollywood El domingo 11 A las 8 7 centro Por Galavisión Todo el mundo Todo el mundo lo comenta Lo mejor de Oscuras Pero Encendidos Es algo diferente Es algo diferente Profesante y original Paul Bush Te espera con el bombón encendido Y mucho más Esta noche a las 10 A las 7 6 centro Por Galavisión Ah caray Mira nada más Que patadón Le acaba de poner Latin Lover A Electroshock Al rey del bofe Ay patada En la zona De las inyecciones Parece que lo inyectó Mi tía María Luisa Le va a salir Moretón Exactamente Arturo Ahí está Latin Lover Contra Electroshock Vámonos Este Electroshock Ya ganó una máscara La de Danny Boy Hace tiempo Y ya sabe Lo que es ser popular Porque está dentro Del grupo Únicamente son Algunos escogidos Los Vipers Y bueno Que pretende Latin Lover Cansarlo Lo está mandando A que corra Más de los 100 metros Y ole Grita la gente Estamos en un cozo taurino Se vale Y se permite Me ya me dio Dolor de caballo Es que ha de haber comido En algún mesón cercano Mira siguen Los movimientos Aquí está fallando Electroshock Ay que patada Andrés Ahora hay que recordar Una cosa muy importante Que nos estamos olvidando Aquí no hay compañeros Aquí cada quien para su santo Cada quien Y cuidado Mira nada más Que cruceta Que cruceta Ya se rindió Electroshock Que cruceta Que cruceta La cantamos antes Que cruceta Que forma De prodigarse De Latin Lover Ahora quien queda Ya bailó las calmadas Queda un Viper Contra dos técnicos Vamos a ver la repetición Mira que el cangrejo Mira nada más Que chulada de cangrejo Sí señor Sí señor Sí Jesús Creación del cangrejo López Bueno Ahí está Octagón 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 Está dando muestra De lo que es Un gran hombre Y como dicen Allá en el norte Lo que es Lo que es El Tarzán López Hacía mucho ese cangrejo Claro que sí Mi querido Arturo Ay mira nada más El golpe de Octagón Fue con la mano O sea con la palma De la mano O como le podrían llamar Compadre Mira ve esto Con el dorso de la mano Ve esto Ve estas palancas Jesús ve Te las dedico No hombre Le está clavando la rodilla Pero mira ¿Quién llega? La pie Le dio Pentagón Especie de tabla marina Espérate ¿Dónde va Octagón? Está cometiendo un grave error Pero aquí viene Pero aquí viene Pentagón También Arturo Es que creía que estaba Millanito Es que no hay rudos aquí Y es su envidia Vamos Es que Tiene que salir seguridad De triple A Por Pentagón No puede echar a perder Esta batalla Y más Tratándose de un rey de reyes Hombre Por favor Arturo Venga oye Tiene 12 años de profesional Debutó en 1987 No te gusta Eso no Y eso no debe hacerlo Un profesional como él No debe hacerlo Que entre Pentagón No pero mira Quien viene ahora Quien viene por el pasillo La jamada Ay caray Mira Aquí estamos viendo Un pleito pasional Un pleito pasional Tú me engañaste Tú me engañaste Sí Y te acostumbraste Y mira nada más Pentagón Dice ¿Para qué le pone el cuerno A la vieja? A la vieja hombre Y aquí le están dando Una zapotiza Y le están contando Le están contando Octagón Podría Podría Por apoyar a la dama Perder el rey de reyes Está mal Octagón Regresa Octagón Octagón es un error De novato Eso no lo puedes hacer tú Eso no lo puede hacer Ni tú ni nadie Por defender causas Que ni le van Pues sí Se acabó Termina un reinado Por el chisme Mira va a regresar Octagón Y le dicen usted Por metiche En el pleito marital Bueno Son casados ¿Verdad? Xochitl y Pentagón Eran pareja Pero hasta ahí Ya está eliminado Octagón Está eliminado Octagón ¿Le gusta o no les gusta a usted? ¿Para qué? Dice Octagón que no Pero sí ¿Verdad Andrés? Sí Así es Totalmente de acuerdo contigo Por andar bailando La manzanilla Está fuera Octagón Le contaron Sí Dice Aquí había dos en el cuadrilá Ya vete 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 de una vez Cometiste un grave error De novatos Eso no debes hacerlo Y ahora tienes que pagar Las consecuencias Venga arriba los biker El que se burla es cibernético Aquí O hay nuevo campeón O hay bicampeonato Bicampeonato ya no Ya no Ya no puede haber bicampeonato Sí Sería bicampeonato De Latin Lover Ya lo ganó una vez Ah pero no seguidas ¿Verdad? No no seguidas O sea Sí estoy de acuerdo Oye qué coraje Para Octagón Aquí le bajan Los chones Dos A medio Dos Nada más Que se dedique aquí Aquí quiero ver a cibernético Aquí quiero ver a cibernético Pero luchar Cuerpo a cuerpo Vamos a ver si lo logras Que complace La casita para Latin Digo para cibernético Uno Dos Alcanza a romper cibernético Venga muy bien cibernético Esto Esto Está parejo Está parejo Si consideramos Quien ha tenido Más continuidad Es Latin Lover Sí es cierto Ya ganó una vez este torneo Vamos a ver si lo hace El joven cibernético La hombrada Por lo pronto Tiene problemas Con la espalda Dos No te caso Solamente cuenta dos Le presento A mi primo Miguel Que es quiropráctico Uno No pero problemas Porque tiene la espalda Con el contacto en la lona Ah perdón No problemas de espalda Perdón No usted pase a disculparme No 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 compadre No me asustes Venga golpe de chapa Usted es más hombre Que Latin Lover Cibernético No es que sea más hombre ¿Por qué más hombre? Pesa más kilos Es más hombre Ya bajada Ay ya le dieron a Pepe K Pero espérame No 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 Un accidente Yo no tengo nivel En el entierro Patada del cabrito En una modalidad Le va a dar la casita Fíjate bien Pero no hay quien cuente Uno Dos Tres Pero con todo Espérame Con todo electroshock Con todo electroshock Con todo electroshock Foul Foul Lo engañó Lo engañó Pepe Casas Súbete y cuenta Por favor Lo va a levantar electroshock Lo va a levantar Y le dice Don Pepe llevamos Una y media Así Y le va a dar Vamos a tener Nuevo Rey de Reyes Dos Tres Señoras y señores Arriba los Vipers Ay ya ya Ay ya Esa cancioncita Ya me la sé No te rías Estoy feliz Feliz Estoy muy feliz Pura felicidad Que pura felicidad Hay trampa Hay trampa De electroshock Y aquí está la repetición Es un foul clarísimo Pero es que sabes Quien hace toda la movida Electroshock Ya estaba rendido Al igual que Pentagón Que estaba descalificado Se queda a la orilla Del cuadrilátero Y Pepe Casas Cuando proyectan A Cibernético Pues es un accidente Aquí no hay Ni vuelta de hoja Sí ahí se cruzó Pepe Casas Accidente estoy de acuerdo Pero el foul es clarísimo A la edad Cibernético Al Latin Lover Mira aquí no le puedes Cargar el muertito A Pepe Casas Porque el que va Y lo levanta es Aquí lo que se demostró Querido Arturo Perdón que te interrumpa Aquí vienen los Vipers Mira aquí vienen los Vipers Pero lo que se demuestra Sabes que es Que hay más colmillo De parte de los Vipers No no es colmillo Mira aquí está Latin Lover Sonido local para Latin Lover No sean malos A ver espérenme A ver Ahorita Aquí vamos al sonido local Señor Villarreal Si es tan amable Es que Latin Lover Quiere hablar Bueno Latin está muy molesto Sí está muy molesto A ver Aquí está Latin Lover Aquí hay nuevo A ver permítame Hay nuevo Rey de Reyes Él es Él es Cibernático Arriba los Vipers Va a ver Latin Lover Latin Lover Quiere hablar México Buenas noches Gente del cuadratoreo Cuántos caminos Díganme una cosa Nada más quiero saber Una sola cosa Me ganó bien Sí o no Sí Me ganó bien Sí o no Sí Se merece el Rey de Reyes Sí o no Sí No ganaste bien Cibernético Y sabes una cosa Y sabes una cosa Sentiste por primera vez Miedo Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Ha sido muy claro Ha sido muy claro Latin Lover Y la verdad Y la verdad lo que él dice El público Que está presente en el toreo Lo respalda Porque es mejor Latin Lover Por mucho Que Cibernético Así no se gana un campeonato Y así no se gana un trofeo Más allá de todas las palabras De quien sea Señoras y señores El campeón del torneo Es Cibernético Arriba los Baime Que se van con la amargura Que nunca podrán ser mejor Que los vatos locos Cibernético Solamente así puedes ganar Sí es cierto Uno contra uno No puedes ganar Solamente así Con ayuda de Electroshock Ay sí Ay Ay 7 por 3 21 Como la bola de Viper Ninguno Así hubieran sido Cuando les pedí ayuda Barbajanes Señoras y señores Es Televisa Deporte ¿Qué es? Cuesta otra aportes SS Cuando les pedí? No 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 Gracias por ver el video.